Amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a La Huella Guitar. Sin duda, el slide, el bottleneck, es uno de los recursos más expresivos para nosotros los guitarristas. Lo hemos escuchado en blues, lo hemos escuchado en rock, en riffs, en solos, arreglos y también en melodías. Curiosamente, una de las formas más bonitas de poder tocar una melodía en la guitarra, me refiero a dos cuerdas y armonizando a terceras, se convierte en todo un infierno con el slide. La razón, pues que nuestra guitarra en afinación estándar está afinada en intervalos de cuarta, lo cual hace que muchas veces desistamos de la idea. En este vídeo vamos a ver unos cuantos trucos para hacer que tus melodías con slide suenen mucho más bonitas, pudiéndolas tocar a dos cuerdas sin tener que rompernos la mano o reafinar nuestra guitarra. Al final del vídeo veremos también cómo la idea de utilizar un armonizador no es tan buena como pueda parecer. ¡Vamos a ello! Las únicas dos cuerdas en la guitarra en afinación estándar que nos permiten de manera horizontal tocar con el slide en el mismo traste son la tercera y la segunda cuerda, ya que entre ellas tenemos esa tercera mayor que nos lo va a poner más fácil para algunas melodías. La distancia de una tercera mayor entre la tercera y la segunda cuerda, al menos en afinación estándar, hace que sean los dos mejores cuerdas para poder hacer melodías, armonizar a tercera. En este caso, por ejemplo, si toco una nota mi... A la tercera, en este caso, mayor de esa nota mi, que sería una nota sol sostenido, la encontraríamos precisamente en ese mismo traste nueve. Lo cual vendría muy bien para el Erleide, evidentemente, al estar en el mismo traste. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuarta nota de una escala de mi mayor, en este caso, la nota la, pasaría lo mismo. Encontraríamos esa tercera mayor en la nota do sostenido, en el mismo traste. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en una nota así. Si intentamos hacer esto mismo, por ejemplo, en la segunda y en la primera cuerda, no lo vamos a conseguir, ya que esa nota mi, en el cinco de segunda cuerda, cuando en el slide, cuando toco con el slide, dices en el mismo traste en la primera cuerda, lo que me encuentro ahí es una cuarta. Una distancia de una cuarta, en este caso, en la nota la. Y lo mismo pasaría con las otras notas que hemos visto. En el la, me encuentro una cuarta. Así que pasaríamos de este sonido... a este otro. que no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente una nota armoniza a terceras y la otra está armonizando a cuartas. Sin embargo, lo lógico es que cuando intentamos tocar una melodía a dos cuerdas, nos aparezcan tanto intervalos mayores como menores. Estos nos lo van a poner más difícil para poder tocar de forma horizontal con el slide. Si intento buscar la tercera, armonizar a terceras cada una de las notas de una escala de mi mayor, ya que hemos escogido esa tonalidad. A cada una de esas notas de la escala en la tercera cuerda, podríamos tocar en la segunda cuerda esas formas mayores y menores. De la cuarta y la quinta notas saldría una, en este caso, diada mayor, en cambio de las demás notas sería menor. Y ahí va a venir la dificultad para poderlo tocar con el slide. Evidentemente el slide va a favorecer ese uso horizontal, ¿no? Y eso va a significar que cuando tengamos que hacer, por ejemplo, la nota que armoniza con ese, en este caso, ese fa sostenido, tengamos que tocar en el traste 11 y en el traste 10, lo cual nos lo pone más difícil con el slide, ¿no? Veníamos de hacer formas mayores, pero ahora tendríamos que hacer formas menores. Una buena forma de poder hacer esto es evidentemente ladear y aprender a ladear el slide. En este caso, tendríamos que tocar con una parte del slide en un traste, en una cuerda, perdón, y con la otra parte del slide en el otro traste y la otra cuerda. Es decir, pasaríamos a hacer esto. Mayor, menor, menor, mayor, lo pongo ya recto, mayor, menor, menor, y mayor. Evidentemente llega a practicar, ya que vamos a tener que afinar bien. Una buena forma es practicar esto, ¿no? Es decir, para así cuando tengamos que hacer una armonía, aunque son minorías, seguramente conocerás algún guitarrista que utiliza el slide de forma distinta, es decir, sin meter el dedo dentro. De esta manera vamos a tener, digamos, más amplitud para nuestra muñeca, y nos lo va a facilitar a la hora de combinar este tipo de intervalos. Aunque con práctica hemos visto que podríamos afinar y llegar a tocar esto bien, en realidad va a ser mucho más difícil en los trastes más altos de la guitarra, ya que vamos a tener que, por supuesto, al estar esos trastes más anchos, ladear todavía mucho más la mano. Así que una muy buena opción es hacer esas líneas con nuestro slide fuera. De esta manera vamos a tener esa facilidad para simplemente moviendo la muñeca, poder arquear y hacer mucho más fácil ese ladeo del slide. Ah, podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, es decir, podemos hacer un buen vibrato ahí. Ah, al menos en este tipo de líneas en las que vayamos a hacer terceras, sacarlo del dedo y después volverla a meter, por ejemplo, ¿no? Pero una buena opción es ladearlo. Y vamos a poder seguir hacia los trastes más ancho, ¿no? Vamos a acabar probando cómo sonarían estas melodías con un armonizador, un pedal de efectos que en ese sentido nos lo va a poner más fácil, ya que solo tenemos que tocar sobre una cuerda. Veremos que no es solo todo lo que reluce. La idea de utilizar un armonizador con nuestro slide puede estar bien para algunas melodías, ¿no? Voy tocando en una cuerda, lo tengo ajustado una tercera en la escala de Mi, mayor. Evidentemente es mucho más sencillo para nosotros ya que solo nos fijamos en una cuerda y el armonizador va haciendo el resto. sin embargo, lo que vamos a perder es algo muy propio del slide, ¿no? Que es el sonido de esas dos cuerdas cuando se juntan. Este sonido junto con el vibrato es lo que hace que el uso del slide sea tan popular también, ¿no? por esa personalidad que tiene el poder utilizar ese vibrato con esas dos cuerdas sonando. Y lo que podemos perder en facilidad y en afinación lo vamos a ganar en expresividad. Sin embargo, con el armonizar no vamos a poder hacer eso, ¿no? Por mucho que yo haga vibrato escucho de manera muy distinta esas dos notas. No se juntan con la distorsión, ¿no? Puede estar bien para hacer melodías sin mucha preocupación, ¿no? Pero cuando quieres darle más expresividad desde luego como el uso del slide y esas dos notas fundiéndose nada, ¿no? Se activa otra vez el armonizador. Luego, aparte cuando metemos ya esa tercera y segunda cuerda nos buscaría la tercera también de esa, en este caso nota sol sostenido que estoy metiendo y ya responde bastante mal, ¿no? Ya que escuchamos esas tres notas por mucho que intentes afinar es muy muy difícil que te busques esas dos notas bien armonizadas, ¿no? Así que no nos va a valer tampoco para escuchar ese sonido, ¿no? De esta manera pues nada, amigos hasta aquí este vídeo espero haya resultado de interés y os haya podido dar ideas de cómo poder tocar nuestras melodías mejor utilizando el slide nos vemos en el siguiente vídeo gracias e o ¡Gracias!